Hola, bienvenidos a un nuevo video. Oigan, fíjense que ayer estaba en clase. Ah, no, voy a antier. Y el profe nos mandó una lista de verbos en inglés. Y nos dice, fíjense que yo tengo una técnica. Ustedes van a ponerla, imprimen la página y la ponen en la puerta de su baño. Y cada vez que van al baño se la van a prender. Y digo yo, me pongo a pensar. Ustedes van a leer todos los vecinos los verbos y todos los vecinos se los van a aprender. No, porque no todos somos buenos para el inglés. Por ejemplo, a mí me gusta la música en inglés, pero yo no me considero que soy buena cantando las canciones en inglés. Y por ejemplo, la Valeria, sí. Entre más verbos que aprendes, mejor te sale. Pues la verdad, siento que ahora me he aprendido. Es que lo que pasa es que cuando los aprendes a conjugar y todo eso, se te resulta más fácil. Y ahora temprano. Fácil incluso a la hora de hablar. Ahora temprano fui a Huachapán con mi prima que se pusiera la segunda inyección. Y venía en el micro y me metí al ser. Me acordé que el profe nos había dicho que nos aprendiéramos a ver. Y me metí en la paginita esa. Y pues se me quedaron dos verbos así por así. ¿Y cuáles son los verbos? Awake y Ben. ¿Y qué diablo significa? Bien significa... ¿Qué significa? Awake significa despertar. Es que un verbo es una acción. Por ejemplo, correr. Ajá. Awake significa despertar. Bien. ¿Qué significa bien? ¿Y cómo se confunda? ¿Cómo se confunda? Sí, creo que así se dice. Ay, disculpen si no sé. Vaya, pero por ejemplo, mira. O sea, yo siento que el que ella trae para el inglés, bien por él va. Por ejemplo, yo he escuchado lo que ha visto una Valeria. Que la Valeria, ella sí se puede canciones en inglés. Ella sí canta canciones. Y o sea, yo escucho música en inglés. Pero yo soy el tipo de personas que yo no me las puedo. Pero ¿sabes también por qué me las puedo? ¿Por qué? ¿De tanto escucharlas? No, yo siempre he buscado, por lo menos si una frase, yo digo, no hombre, esta quizás ni es así. Porque hay palabras que a veces vos las escuchas de distinto, pero, o sea, porque no es como la misma pronunciación, va uno así todo indio que habla. Este, pero, pero voy a buscar la letra y por lo menos si una palabra no sé pronunciarla bien, yo me voy al traductor y ahí le escucho cómo se dice y así. O sea, y el escuchar bastantes canciones, por ejemplo, alguien puede hablar inglés frente a mí, que yo lo voy a entender, pero yo no lo puedo hablar. Ajá, incluso eso así es con las clases. Yo, por ejemplo, yo puedo, puedo escuchar a alguien hablar y le entiendo lo que está diciendo, pero es que hacer tus propias oraciones es lo difícil. ¿Con qué? ¿Con qué? Pero, ¿sabes? Vos así como que pasas en el celular y todo eso, configurarlo a inglés y ahí que cuando ajustes, ahí te va a aparecer? O sea, y todo eso, pues. Y conforme eso, te vas a adaptarlo. Por ejemplo, right now, I don't start. ¿Cuál es el fin con el que vos estás aprendiendo inglés? Pues, trabajar en un call center o ser turista, guía turística. Yo quisiera ser call center, fijas. Pero yo creo que los call center, los call center que nos tienen que ir a... No, hay unos que pueden trabajar desde casa. Ah. Yo quiero aprender... La gente que vive en Estados Unidos y se viene para acá y, por ejemplo, ha aprendido el inglés de allá, obviamente a ellos se les hace como más fácil. Sí, hombre. Pero fíjate que en los call center cuando sabes más de un idioma, ganas más. Solo que... Por eso yo voy a aprender italiano, voy a aprender inglés. Yo también estoy aprendiendo... Y quisiera aprender portugués. O sea, estaba aprendiendo porque ya no me he metido en tuyo lindo. ¿Sabes por qué voy a aprender italiano? Dicen que una de las... Porque el viejito que me gusta... Dicen que una de las academias buenas de aquí que enseña esos idiomas es la europea. Porque dicen que ahí te enseñan, pero es carísima también, dicen. Ah, sí, eso sí. Ajá, yo después de que termine este curso, después, 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 bastante después, cuando ya tenga un lado suficiente para no quedarme a medias en el curso, voy a ir ahí porque ahí es... Allí sí te vas a especializar. Incluso las recomendaciones de ahí... ¿Sabes? Yo tenía... Te salen solo por atrás. Bueno, yo tenía una amiga, tengo una amiga que es estadounidense, va. Y ahí ahí, pues, porque como después de eso, o sea, después de chiquita, ella se vino. O sea, y ella solo hablaba inglés, pero también aquí como que se le pegó más. Esa va, el español. Entonces ella casi no hablaba inglés y fue allá a aprender. Y este, dice que allí, por ejemplo, van con un verbo cada día. Este, y un verbo te enseñan a conjugarlo bien, pero a conjugarlo de presente a pasado. Y, o sea, te lo explican toditito. O sea, a modo de que vos quedes entendido, pues, de cómo lo vas a conjugar. Y dice que así, o sea, fue que ellas fueron aprendiendo. Vaya, y con ella yo me ponía a escuchar canciones en inglés. Y si yo no podía pronunciar algo, yo le decía, ¿cómo se hace? Y así. Aprender inglés es como aprenderte el abecedario en español. O sea, tú... Pero es que el inglés es más complicado porque el inglés no se escribe como se pronuncia. Incluso es más complicado el español que el inglés. Por eso, pero te referís a la escritura. Bueno, por ejemplo, a mí si me dicen una oración, yo también la puedo, la puedo como escribir. Pero a la hora de estar hablando, yo eso... Ah, pues sí, para nosotros es más complicado, obviamente, el inglés. Pero para alguien que habla solo el inglés es más complicado el español. No, pero yo no me refiero a eso de la, ¿cómo se llama? De la pronunciación, porque yo siento que de pronunciación no soy tan, tan mala. Tan meca. No, 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 pero o sea, hablando así en general de todos los idiomas, el más complicado supuestamente es el español. No, hombre. Sí, así dicen. Así dicen. Bueno, no sé. Qué es el papi cholo ese. Pues sí, y este... También ya que estamos hablando de eso, hay que mandarle un saludo a los gringos, de verdad, que no dejen tan percudidos nuestros estrenos. ¿Cómo se dice saludos en inglés? No sé. Les, les... Ay, no sé, ¿cómo se pronuncia? No sé, no sé cómo pronunciar. Ay, disculpen, oigan, que yo en cámara... Saludation. No sé, yo en cámara me pongo así bien... ¿Merviosa? Merviosa, ajá. O mira, pero como... Yo voy a hacer un video solo en inglés. O mira, como saludos se dice bye. De verdad, Valeria, y no puedes hacer eso vos. Como saludos se dice bye. Y vos, fam, no pueden hacer... Hagan un video personal así en inglés. Ay, yeah, hombre, yeah. Oh, yeah. Con que me cuesta hacer lo que me pide el profe. No, mancha. Así como saludos se dice bye. Yo, miren, yo voy a hacer una cartita. Entonces bye, chum. Yo voy a hacer una cartita y se las voy a leer. Así que si le quedan así, sí. Incluso uno de estas hablan mejor así como... Estacando vos tus propias oraciones que leyendo. El día no te trabajas un montón. Yo como a este... Al traductor voy a ir a hacer la cartita. Y ahí solo me encargo de leerle y de pronunciar. Pero a vos, Valeria, no sentís que te ha gustado desde chiquita el inglés. Yo. A la Valeria. Va, y entonces por eso es también que se les hace más fácil aprender. Para mí la frase más importante es... Mira. Es how do you say. Porque, o sea, con how do you say. Puedes preguntar cómo se dice algo que vos no sabés. How do you say. O sea, vos le enseñas a un gringo y le enseñas esto. Le decís how do you say this. How do you say this. ¿Cómo se dice esto en inglés? Ay, no sé, bicho. Está mucha paja. Está mucha paja, garra. Yo le estoy dando claro. No, pero yo en realidad... Solo se vino un recuerdo a mi mente. Como un recuerdo a mi mente. Dicen que, por ejemplo, yo, o sea, como que anhelo ir a Estados Unidos. Pero no como que aprender el inglés. Porque la gente en Estados Unidos no todo habla inglés. O sea, yo solo quiero... Es bien básico, dicen. Porque es esencial que la tienes que aprender. Pero como yo voy a ir a hablar allá con puro latinoamericano. Porque, o sea, es verdad que pronomina mucho el inglés, pero... ¿Y cuando fueras a trabajar si te fueras para yo? ¿Yo? Bien, vos. Pero mi sueño... Pero mi sueño fuera a trabajar quizás de bailarina. ¿Va y de ahí a Nova? La religión, hermana. Valeria. No, aquí. Pues sí. Y este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es que vos... No, hombre. Espérate. ¿Y qué querés que hagan? Esta Fabiola... Yo no sé, va. Y no tenía que arruinar el papel y lo rompió. Porque así no funciona. Ella lo rompió. Miren. Van a creer. Bien delgadita esta hoja. Dios. A ver cuántos... A ver cuántos papeles no han de arruinar. Fíjate que yo conozco... Bien delgadita esta hoja. Yo conozco unos lugares donde... Está transparente. Mira, yo conozco unos lugares donde... Uno va a... A eso y este contadito están los papeles. Y conozco a alguien que trabaja en eso y los cuentan. Los cuadritos. Pero el mío es el que yo... Nada. Fabi, hacéle pues. Echate un bailecito ahí. No, hombre. ¿Vos? ¿Vamos a arruinar? No, hombre. Yo tengo un bailecito. Es que no se puede. Sí se puede, misha. Ah, mira. Poní un dedo aquí. Y el otro y te... Te guindas. ¿Vos cómo sos, mamá? Anda a comprarme un... ¿Y tú? Ya quiero. Y cuando fueron allá es que eran... ¿Por qué no me compro el mismo? Ah, si nosotras... Pol danza. Si nosotras ahí hicimos discoteca ese día, mamá. Y vos, pero el pol danza ha de ser bien complicado. Ay, fíjate que sí, porque... ¿Cómo que se sostienen? Yo, yo sé, va. Pero... Es que tienes que tener bastante fuerza en las piernas. Fíjate que yo pensé que en el tubo vos tenías que darte la vuelta y no esa onda es la que gira. No, hombre. Ay, no, eso es lo que gira. O sea, como que tienen un mecanismo que lo hace... Pero fíjate, o sea, pero son algunos los que giran, no todos. En mi otro trabajo me enseñaron eso, decimos. No, hombre, acordate aquel. Ah, por eso obviamente los que giran son los obviamente ya directamente para allá. Pero yo no sé para qué ponen en los trabajos y todo eso. ¿Para divertirse vos? ¿Para qué crees que llegan aquí la gente a ver tele? Sí, mamá. Nosotros vimos tele. Esta iba a ir a ver tele. ¿Qué estoy moviendo? NetSuite. No, hombre, tampoco. Piña y Fer y luego quiero ver. Y ve y después. Y este, quiero ver. Nos vamos a ver en el próximo. Gravity Falls. Bye. Bye.